Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. El pato fierro es un pato pequeño, de unos 390 gramos de peso. A veces difícil de detectar, pues pasa gran parte de las horas de luz descansando entre la vegetación acuática. Nada semi hundido y es muy buen zambullidor. Está muy asociado a los cuerpos de agua y prefiere lagunas, esteros y bañados con abundante vegetación flotante. En Argentina podemos observarlo en la zona noreste y en la cuña de yungas del noroeste del territorio continental. Machos y hembras presentan diferencias notorias en su plumaje. En plumaje nupcial se destaca en el macho su cabeza negra solo hasta la corona que resalta con el pico celeste, mientras que la hembra presenta corona negra y en su cara dos cejas socráceas, una sobre los ojos y la otra por debajo de los mismos, separadas por una banda parda oscura. Su dieta está compuesta principalmente por partes de vegetales y semillas. Se alimenta principalmente a partir del crepúsculo y durante el día suele estar durmiendo, oculto entre la vegetación. Es muy raro verlo en vuelo, pero puede despegar sin necesidad de correr previamente por el agua. Tiene un canto grave y profundo. Nidifica en juncales y espadañales. El nido tiene forma de copa y para su construcción emplea fibras vegetales, tallos de gramillas, juncos y plumas. La apuesta habitual es de entre 3 y 6 huevos de color blanco o blanco amarillento. Hay muy poca información sobre sus hábitos reproductivos. Se especula que la incubación duraría entre 23 y 24 días y estaría exclusivamente a cargo de la hembra. ¿Conocías esta especie? ¿La has visto alguna vez en la zona donde vivís? ¿Tenés algún dato que puedas agregar al video? Bueno, todo lo que quieras compartir, hacelo por favor en la sección de comentarios más abajo. Y si te gustaría ayudar a la protección y conservación de las aves silvestres, te invito a que visites la siguiente página para conocer más. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.